Ven y buscate para agua, estamos bailando como puestos en el agua, como puestos en el agua Mira papito, dime si no está bonito la casa de playas que ha alquilado por un mes papito Horrible esta casa de playas Pero como va a estar horrible hijita, se está buscando la mejor casita de playas Mira todo lo que hay papito Si pero justo te busco una casa de playas en donde hay otras casas y a la única es esta, yo con que voy a jugar Pero hijita tu querías playas, que ya casita acá, también papito Porque es así, mira, puedes acercarte al mar y ahí juegas con las hormiguitas, con las arañitas, con los muy muy Y encima alquilas así cerquita del mar, ahorita te traes más piña que ahorita se sale del mar acá ¿Cómo se va a salir el mar hijito? Mira espérame, ¿sabes qué? Voy a ver el chorizo, la carnecita, vamos a comer Sí, 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 porque ya tengo hambre ya Sí, sí, siempre tienes hambre hijito, ahorita vengo papito ya Ah, gracioso eres Ya ves hijito Ah, ahorita me tienes, como quisiera tener otro padre No Aburrido estoy Bueno, voy a terminar de hacer mi álbum De mi verdadero amor Este sí que es el verdadero Después de lo que he visto Confirmado, aquí me quedo Increíble lo que han visto mis ojos Ahora me echo mis gotitas en la noche Para que se me desinflame Para que se desinflame mi ojo Eso es lo que estoy diciendo ¿Acaso los ojos no se hinchan? Sí Claro, por el cansancio Ya, ya terminé El álbum de mi nuevo y verdadero amor Ah, su Dios Felizmente que no he tenido que pintar su cuerpito Si no me iba a faltar témpera Quieren conocer Quieren conocer a mi nuevo amor Mi nuevo amor es Yo, yo, yo ¡Yuliana Barrio! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal la fotito? ¡Lindísima, sí o no! ¿Cómo será en persona, no? Si así es la foto nomás Es lindisísima ¿Cómo será en persona? Quisiera saber Ojalá nomás que no me meta una pelada Miren esta fotito Con su rosita Si nos casamos De todas maneras le doy su regadita Claro, la florcita para que crezca Mírenla Aquí está con su ropita amarilla Y tiene unos tatuajes Aquí al costadito Siempre es bueno echar cremita en los tatuajes Para que no se inflame la piel Todas las nochecitas le echaría su cremita Sí Aquí Mírenle su ropita blanquita Blanquita Como ella Es que es un angelito Con sus alitas Ella sería el angelito Y yo el diablito Para hacer mis maldades Y miren esta Esa fotito ahí Ahí sí yo no la dejaría salir a ninguna parte Porque no querría que la mire nadie ¡Nadie! ¡Ay! ¡Qué lindo que es mi verdadero amor! Le voy a dar unos retoquitos más aquí ¡Azurito! ¡Papá! ¡Sí! ¡Azurito, hijito! ¡Sí, dime! ¡Azurito, papito! ¿Sabes qué cosa? No encuentro el carbón, hijito ¿El carbón? Sí, la bolsita que compré El carbón Ya estoy pidiendo ¡Ya! ¡El carbón! ¡Ah, ya! El carbón está debajo de las puertitas de la parrilla En esas puertitas ¿Ahí lo dejaste, hijito? ¡Sí, ahí! ¿Seguro? ¡Sí! Ahí lo voy a ver, hijito Ahorita voy a preparar, hijito Ya ¿Por qué caminas así, mi hijo? Creo que sí Me voy a llevar de la cinturita Un ratito, paltita La clásica del cine ¡Bostezas! Aquí chapas, repito Yulianita ¿Cómo estás, mi amor? ¿Por qué lloras? No llores, Yuliana Llores Ya, ya Ya vamos a formalizarlo Ya No te preocupes Y es que la gente habla No le agajas Ya, ya, ya Ya, mi amor Oye, ¿qué estás haciendo, cinturita? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás besando? Trae, trae Trae Trae, trae Trae lo que tienes ahí Trae No tengo nada ¡A mi caso! Mira, mira No tengo que correr No tengo que correr Dame, dame, dame Dame, dame Dame lo que tienes acá Este muchacho Toda Dame lo que tienes, caramba Toda la vida, Renia Dame Está este bonito, ¿eh? ¿Qué cosas es lo que escondes acá? Que no quiero ir a la casa de Plaki ¡Ay, Dios mío! Dios mío, la encantadora Yuliana Barrio ¡No me gusta, no me gusta! Sí, te gusta, Yulianita Barrio ¡No, eso yo me lo encontré tirado! ¡No, no te voy a creer! ¡No me gusta, no me gusta! Ay, viejito, viejito Comenzamos desde el 2022 Y sigue enamorándose este chiquitito ¡Ay, Dios mío! ¿Quién será? ¡Ya voy, ya! ¡Ya voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy! Es que estaba caminando por la calle En el choro y me roba todo ¡Mira el calzón! ¡Mira el calzón! ¡No se llevó mi calzón! ¡¿Qué?! ¡Ay, Dios mío! Escúchame, mamacita Lienta, viste para acá Viste para acá ¡Date la vuelta por acá! Por acá Yo te paro Yo me paro acá ¿Me puedo sentar aquí? No, no te sientes todavía Te voy a explicar, hijita Mírame Escúchame, hijita ¡Ay, Dios mío! Ya, pero Todo bien, pero Acá está mi cara Ya, sí, sí, sí Yo te voy a hablar Mejor miro para allá, hijita No me vayas a dar un ataque Escúchame, mamita Este Acá en la casita No te va a pasar nada, ¿ya? Yo sé Ya he quedado esta casita de playa Escúchame Yo lo que necesito Es que me presen el teléfono Porque como me han roto Yo tengo que llamar a mis novios Digo, ¿a mi novio? ¿Sí? Para que me venga a recoger ¿A tu novio? A mi novio, sí Ya No te preocupes, hijita Yo te voy a dar Sí, acá está Acá está mi celular Escúchame, mamacita ¡Qué lindo! Gracias, señor Eso es Puedes reventar todo el crédito que quieras Sí, sí ¿Internacional también? Sí, internacional Llama a tu novio A tu mamá A tu papá A quien quieras, hijita Voy a llamar a todos Pero, ¿saben? Sí Sí, dígame ¿Qué pasó? ¿Juliana Barrio? Sí ¡Juliana Barrio! ¡Ay, Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Ay, Dios mío! Yo estaba viendo hace un momento ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer Escúchame, Julianita Linda ¿Estás tranquilita en casa? Sí Te voy a traer agüito Y una gaseosita Ay, sí, señor Un poquito de agüita Sí Una, una... ¿Cómo se llama? Agüita de azar también Agüita de azar te voy a traer Sí Escucha Sí 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 Siéntate, siéntate Ay, gracias Siéntate acá, hijita Muchas gracias Voy a llamar a mi hijito Arturito Para que te haga compañía Ya, ya, ya Eres un chiquito muy bueno, ¿ya? Ya, señor Gracias Y de pasadito voy a... Ay, Dios mío ¡Arturito! ¿Qué quieres? Ven, hijita Para que te haga compañía Una señorita bonita ¡Ya! ¡Ya! Ay, Dios mío ¿Y ahora quién llama? Ay, creo que me va a dar un ataque Ya sé Voy a llamar a la sartén Aló, mi amor ¿Cómo estás? Amor, mira Estaba caminando por el malecón Grau Y me vinieron a robar todo Y he tenido que meterme en una casa Y el señor muy amablemente Me ha prestado su teléfono Y quiero que me vengas a recoger Por favor Sí Es malecón Grau 685 Sí, ahí yo te espero Ya, mi amor Chao ¿Cuál es lo que me da mi papá? Siempre lo mismo Tres de sus amiguitas Cada comora tiene casita de playa Y a mí el sonzón Eso me tengo que acompañar a sus amiguitas ¿Arturito? Sí ¿Arturito? ¿Eres tú? Arturito Eres tú Por fin te veo Y eres tan grande Y tan grande Escucha Perdón, ¿qué pasó? Me voy a cubrir un poquito mejor Porque si no se ven la molestia ¿No? 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 ¿Yú? ¿Yú? ¡Arriba, arriba, 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 Arturito! Arturito Arturito, perdón ¿Se te perdió algo, Arturito? ¡No! ¡Yú! ¡Yú! ¡Omídalo! ¡Yú! ¿Qué calor haces? ¡Mira, mira! No puedo con este calor, de verdad Está haciendo mucho calor A ver en de verano, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que ven mis ojos? Hace años no veo algo así ¿Yuliana Barrio? Sí, Arturito Yo te estaba extrañando Hace rato quería verte ¿Me permites un ratito? Sí, sí, sí Espérame un ratito ahí, por favor ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahora sí Y la verdad comienza Y la verdad, y la verdad ¿Qué es esto? Te lo juro, amigos Nunca había visto algo así Dios mío, Dios mío, ahora sí Lo dejo todo, 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 todo Te lo regalo, que lo regalo Amigos Yuliana Barrios Es hermosísima Ya me enteré Que le estaba debiendo mil soles A Luz del Sur Yo lo pago, amigo Escúchame, de verdad estoy debiendo Así que No me molesto Después hablamos Amigos Y encima Hoy estoy sorteado Porque he leído Que Yuliana ha dicho Que a ella le gustan feos Y chancaditos Pero no viejos Lo siento, amigos Hasta aquí llegó mi carrera Lo siento, amigos del elenco Lo siento Adiós, ingeniero Esto Esto es lo más poderoso del mundo Y ustedes lo saben Mil 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 Un ratito Yulianita, ¿pero qué haces aquí en mi casa? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que yo estaba caminando así bien sexy con mi Así bien sexy Así bien sexy Pero voy a caminar, ¿ya? Claro Estaba caminando así bien sexy con mi outfit de Cerabi Colección Y entonces Un ratito, un ratito Un ratito Y entonces vienen unos zoros Y me roban todo lo que tenía Porque como estaba con mi celular así estaba hablando haciendo mi TikTok, tú sabes No te preocupes, Yulianita Que a partir de ahora Nadie te va a molestar porque estás con ¡Súper Arturito! ¡Totón, totón! ¿De verdad? Sí Amor ¡Ay, mi amor! Amor Amor Amor, escúchame Escúchame Amor, entiendo que no te ve Tú sabes cómo te he extrañado, mi vida ¡Apúrenme! ¿Cómo es? Me da lo que voy a decir algo que necesite Oye, ¿cómo te has envejecido? Tú dijiste chalcadito ¡Apúrate! Amor mío ¡Apúrenme! ¡Apúrenme! ¡Suéltame! ¡Oye, Yulianita! A mí me gustan viejitos Ya ves Pero tengo mi platita ¡Apúrenme! ¡Oye, Yulianita! ¿Qué? ¿Qué es mi novio? Pero tú me dijiste que es tu novio ¿No pensaste? ¿Sú es su novio? ¿Le gusta? ¡Pero yo loco, loco! Este viejo debe estar pasando sus perros Sí, pero no es hora No digas, viejo, no seas sinvergüenza Pero si yo le dije voy a llamar a la sartén Ahí está, la sartén ¡Ay, Dios mío, hijito! ¡Apúrenme! ¡Solucionalmente problema, perejo! ¡Tranquilo! Gracias por haberle acudado Muchas gracias, entero ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Gracias, hijito Vamos, vamos, vamos Que tenemos que hacer muchas cosas el día de hoy Hoy día ¡Hoy es tu noche, mi reina! ¡Hoy es tu noche! Vaya usted ¿Qué me vas a hacer, hijito? ¡Ah, hoy día! ¿Qué me vas a hacer? Dios mío ¡Ay, Dios mío, hijito! ¡No se me fue, se me fue! ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Es tú un pari!